Ayer me miraban enciendiendo un gallo con mis amigos del barrio Y hoy en día no se imaginan lo que ahora andamos logrando Traigo mas billetes en la cartera que lo que han soñado No presumo de riqueza pero si a donde he llegado Y es que me navego perfil bajo y así ando a más a gusto por el barrio Arriba de un escenario me han mirado patrullando Ando siempre elaborando porque mis raíces aún las sigo recordando ¿Dónde están los criticones? ¿En dónde quedaron esos habladores? Los que por la espalda eran muy valientes pero salían corriendo de frente Esos que se me rimaban pero solo cuando dinero cargaba toparon al verme Y solo quedaron los que estuvieron aquí al pendiente ¿Dónde están? ¿Quién nos he escuchado? Me la paso relajado y hasta el tiro con los que están a mi lado Y los que andan de traicioneros mejor ponganse abusados Yo soy buen amigo pero por las malas soy bien bravo No me gustan los problemas pero yo no soy dejado Pero a las malas solo aprende la gente corriente O las madrinas que por un peso siempre se vende Ha tentado, no he tocado, muchas veces la he librado Y aquí andamos firmes para poder platicarlo ¿Dónde están los que se fueron cuando no vieron? En mi bolsillo empezó y ahora aquí dinero Dicen ser fieles pero yo ya no les creo tanto Y es que ha sido muy fácil mantener este puesto que me ha costado Con mucho trabajo y con sacrificios hasta que llegue aquí donde ando ¡Gracias! 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 ¡Gracias!